muy buenas a todos a ver una opción que yo la verdad no la uso pero tiene cierta practicidad en ios tenés algo parecido que es para accesibilidad se usaba mucho para el tema de los iphone que venían con el botón home y se rompían bueno en este caso lo trae el xiaomi y los que tengan miui por lo menos miui 12 que es lo que estamos usando en este caso yo tengo miui 12.5 pero bueno este es un rendi note 9s a ver vamos a hablar de la bola flotante vamos acá como siempre decimos usa el buscador en vez de estar ahí como un salame pone bola no vila vila es un jugador y va con b corta bola bola flotante acá podemos activar la tv yo tengo desactivado tiene una función si me es práctica mi caso no pero para usted por ahí sí así que bueno ahí ya lo activamos ahora yo te voy a decir más o menos gestos preferidos el no si pulsar o deslizar vamos a hacer el pulsar que pegar al filo para que se active en segundo plano igual siempre va a estar ahí dando igual lo puede ir cambiando ahora lo va a ver qué más tenemos mostrar bloqueo en pantalla no se lo recomiendo en pantalla de bloqueo no se lo recomiendo porque dependiendo qué es lo que usted va a hacer bueno y acá tenés los accesos directos que va a tener esta bola mágica a ver no sé agarramos este de inicio y esto es lo que yo puedo cambiar puedo en esa bola flotante wifi datos móviles bluetooth y vale digamos la baja de ahí no de acá bloquer y orientación linterna mantener pulsado el botón de encendido limpiar caché 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 así bueno y alguna que otra cosa más uno dos tres cuatro cinco atajos que va a utilizar esta bola flotante si miren ustedes acá van a ver que está medio razon pero es el templado no pasa nada acá sale lo ves en el costadito en el costadito como que sale una por eso dice bola flotante bueno si usted no lo usa por un par de segundos ni acá te se disimula en el costado pero aparece con una pestaña en una pequeña pestaña por eso digo dependiendo cuáles son los accesos que ustedes creen los atajos no es conveniente por seguridad ponerlo en la pantalla de bloqueo mi consejo vos haces lo que se te cante el lupite a ver vamos a cortar tigui captura igual recordemos que ya omití el tema de para hacerlo pero si no usas ese creo que lo hemos dejado como uno de los tips si puedo te dejo el vídeo por acá arriba así que bueno todo lo vas a tener acá yo he agregado el de pantalla que eso lo mostraremos en otro vídeo quiero bloquear está acá rápidamente supongamos no puedo por eso digo esto me hace acordar mucho al botón que trae a ver si el ipod tiene activado a ver espere que trae ios es cuando uno se apura y no no logra hacer eso con mentir no 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 tengo activado bueno casi lo tiro al demonio pero es muy parecido a esto con más opciones pero en este caso la verdad está bueno es práctico suponete vos estás en un que decir para atrás ahora porque estamos acá pero suponete vamos no sé cualquier cosa que podemos ver este que no lo pagué no lo pienso pagar nunca más ves sale ahí el cosito sigue estando ahí me he vencido al sistema bueno el sistema venció a mí se ve un rato ya sé te va ahí tiki y vuelve para atrás está bueno es muy útil para mí la verdad yo yo no lo uso no implica que usted no lo use está bueno está bueno en algún momento voy a explicar para qué podemos usar y el tema de tamaño si usas muchos gestos insisto esto es si vos usas muchos gestos si no la mayoría de los botones del acceso que vos vas a tener la verdad van a venir ya entonces si vos usas el tema de los íconos que tenías para atrás para menú y todas esas artes estupideces así que bueno espero que te sirva es una estupidez está buena es útil son cosas que ayudan así que y si no no está el demonio que tanta vuelta lo que si suscríbete al canal dale a la campanita si no le das a la campanita te va a caer una maldición seguramente cuando seas una persona de avanzada lo que sea así que bueno suscríbase en la campanita dale like compartirlo en tus redes sociales así llegamos más lejos y de este lado de acá por abajo vas a tener dos grupos de telena uno de difusión noticia variada de varias páginas de varias fuentes los ponemos ahí y además tenés un chat en donde 900 personas o más dependiendo pasan por ahí preguntan ahí va a estar tomás no sé 22 carlos 32 y van y van y van lo que se maría también va a haber 10 12 y así sucesivamente así que bueno pasen por ahí para ser parte de la comunidad y si no también andate el demonio que tanta vuelta que tengo que estar explicando a vos quién sos qué sos oigo oigo